hola hola a todos en este vídeo les voy a explicar cómo colocar un texto simple en photoshop de este lado tenemos como ya lo han visto en otros vídeos no es cierto de este lado tenemos nuestra ventana de capas y simplemente seleccionamos la que está más arriba no es cierto ok y nos vamos a esta opción si este icono esta herramienta que es la de texto que le hacemos clic y también luego hacemos un clic en la imagen hacemos un clic y entonces nos va a aparecer esto con el último estilo de letra que hemos utilizado si queremos directamente ahí así como está sin hacer nada más podemos aumentar aquí el tamaño que podemos ponerlo ahorita está en 19 puntos 05 supongamos lo vamos a poner 25 nomás para que puedan verlo un poco más grande ok cuando ya tenemos esto ya hemos puesto hemos definido más o menos más o menos el tamaño vamos a poner el tiempo de exposición el liso y el diafragma que vamos a ponerlo a ponerlo exposición imaginemos que esta foto fue tomada a un treintavo 1 sobre 30 ok espacio pero voy a poner este puntito luego le pongo el diafragma que es el f sí y supongamos que está en 4.0 otra vez otro puntito y luego le pongo el liso en supongamos 200 luego me voy a esta herramienta a la herramienta de mover ok le hago clic y entonces si tengo la capa de texto seleccionada ya ven que automáticamente se genera una nueva capa ok que es una capa de texto entonces yo lo puedo mover no es cierto a donde quiera dentro de la imagen si puedo ponerlo aquí abajo puedo ponerlo un poco más acá a la derecha realidad en realidad eso ya dependerá de ustedes ok si lo van moviendo si ya ven que salen esas líneas como rosita no es cierto aquí encima ok eso te va dando digamos una especie de guía si para saber si está al medio de la imagen entonces yo lo voy a colocar al medio de la imagen si ustedes pueden colóquenlo más abajo de la imagen no es cierto para que no se ve no digamos obstruya la imagen como tengo este digamos este logotipo lo voy a poner como encima busco que esté como al medio y lo voy a colocar más o menos por aquí aquí mismo si quiero puedo hacerle control t o comando t dependiendo de si estás en pc o mac en mac es comando t en pc es control t comando t y entonces me va a aparecer esta opción si lo selecciona y apretando shift y alt puedo cambiar su tamaño no es cierto pero de manera proporcional ok de preferencia no hagan sin apretar el shift y alt el problema es que podemos modificar este mal pues la imagen no lo ponemos lo vamos a aplastar digamos de los lados o va a estar muy chaparrito entonces ahí lo mejor es shift alt shift es mayúscula sin la tecla de mayúscula y la tecla de alt y entonces con el clic sostenido vamos poco a poco haciendo más pequeño ok le hacemos enter y de esta manera ya tenemos más pequeño nuestros datos podríamos dejarlo ahí o podríamos colocarlo por ejemplo por acá lo cierto de este lado o aquí arriba donde no estorbe digamos la imagen ok podríamos hacerlo más pequeño todavía si shift y alt y entonces podría llevarlo un poco más lo cierto no es cierto no es cierto enter y lo tengo tengo ya los datos el texto no es cierto sin problema ok y luego ya hago el proceso de el psd o el jpg no es cierto el psd es el editable donde están los guardo con las capas no es cierto para poder editar luego y el jpg lo que hace es acoplar todas las capas y dejarlo este plano digamos la imagen o sea sin capas muy bien eso es todo en este vídeo no más es este cómo de qué manera puedo colocar un texto en photoshop ah si tienes dudas comentarios o necesitas asesoría pues me avisas y con gusto no es cierto te ayudo nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós